Hola a todos y a todas, esta semana hablaré sobre los indicadores del acoso escolar. Existen algunos indicadores que pueden hacernos sospechar que nuestro hijo o hija está inmerso en una situación de acoso. Los estudiantes que son acosados tienden a presentar síntomas de ansiedad, malestar generalizado, cansancio, rigidez muscular, mareos, dolores recurrentes de cabeza o de estómago, por la mañana se encuentran mal y no quieren ir a la escuela o al colegio o piden que les vayan a recoger. Los cambios de hábitos empiezan a faltar a clases, quieren cambiar de ruta o no quieren usar el transporte público, no quieren salir con los amigos. Cambios en el estado de ánimo están más irritables, retraídos, angustiados, presentan llantos incontrolados o se rehúsan a contestar qué es lo que les pasa. Muestran alteraciones en el sueño y en el apetito, están más distraídos, olvidadizos y su rendimiento escolar es más bajo de lo habitual. Vuelve a casa con moretones o heridas, con ropa o material roto. Amenaza o agrede a otros niños menores o hermanos más indefensos que él. Por el contrario, los estudiantes que son agresores tienden a presentar una actitud agresiva verbal o física hacia amigos e incluso hacia miembros de la familia. Insultan, amenazan o coaccionan y dicen mentiras sobre otras personas que pueden perjudicar a otros. Muestran falta de empatía e incapacidad para ponerse en el lugar del otro. No tienen sentido de culpa o minimizan su actuación cuando hacen daño a alguien. Son impulsivos y no cuentan con estrategias no violentas para resolver conflictos. Justifican la violencia en las relaciones. Se puede percibir que otros compañeros se mantienen silenciosos o se retiran en presencia de ellos. Muestran una baja capacidad de autocontrol y una baja tolerancia a la frustración. Y tienen dificultad para seguir las normas. Tienen objetos que no son suyos y no saben explicar de dónde proceden. Es importante tomar en cuenta estos indicadores para intervenir una posible situación de acoso escolar.